Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico, no me estaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro, tu cariño a tu prado no es bueno Porque el día en que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Yo te pise, yo te amaba, ahora solo piense aborrecer Porque fuiste a desmano para Dios, nunca vas a pensar en tu querer Ahora tienes quien te pague los cabrillos que siempre has tenido Hoy en el día en que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos pesos Que me quieras, que me quieras, pero no que me cobres sus besos Yo te quise, yo te amaba, ahora solo piense aborrecer Porque fuiste mala vaga, nunca vas a pensar en tu querer Abrecido, abrecido, aurecido, aurecido Es canso de dinero, como amor